Música Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Hoy les vamos a platicar un poco sobre el evento que estamos realizando Campus Party y específicamente sobre las actividades de inclusión digital que llevamos a cabo en el evento. Es que aquí particularmente en el DF podemos hacer esto gracias a muchas organizaciones que nos ayudan y que van desde organizaciones que trabajan con niños, a personas mayores, en fin, hay de todo y especialmente queremos agradecer a IASIS y aquí tenemos a CESAR por todo el apoyo que nos han dado con muchísimas personas, además muy especiales. Nuestra labor aquí es acercar a personas en situación de alta vulnerabilidad en este espacio. Estamos trayendo 3.000 personas de las 10.000 personas que van a estar en esta parte del programa. Que los jóvenes en el espacio de más vulnerabilidad puedan tener acceso porque es parte de la exclusión. Si un joven que no ha tenido estudios va a pedir trabajo y tampoco sabe utilizar la computadora, bueno, sus oportunidades laborales frente a otros jóvenes que saben utilizar la computadora, pues es infinitamente menor. Si logramos con este tipo de programas y si logramos darle continuidad a ello, que puedan manejar una herramienta tan importante, tan necesaria, tan elemental hoy en día como la computadora. Por ejemplo, estamos poniendo con Locatel centros de internet en otro de nuestros albergues en Coctefec. Tenemos un centro de internet que está abierto a la población de la zona de Coctefec, que es una de las unas más marginadas de la ciudad, pero que también tienen acceso a los propios usuarios. Creo que nos tenemos que dar a la tarea de tener espacios en todos los centros para que los usuarios tengan contacto permanente. Una de las cosas que pretendemos aquí es que conozcan que se pueden hacer transporte por la computadora y que cuando regresen, si tienen esos lugares de acceso, puedan expandir, digamos, sus posibilidades. Pueden hacer que se puedan hacer otras cosas y lo puedan llevar a la práctica en los sitios donde habitualmente lo único que hacían era chatear un lugar. En estos meses que hemos hecho esta labor, nunca habían ellos encendido la computadora porque no sabían ni para qué se usaba, ni no sabían cómo usarla y no sabían la potencialidad que tiene este instrumento. Por supuesto que no les va a cambiar la vida el simple hecho de estar 5 horas en la computadora, pero sí es abrirles un canal que no tenían abierto, abrirles un espacio que no tenían abierto y que vean que ellos pueden interactuar con ellos y que les ocupe una herramienta importante para su vida. Nos parece que es fundamental el que se haya abierto esta parte del programa para que jóvenes, niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas puedan tener acceso a esta iniciación digital, a que puedan conocer la potencialidad de las computadoras, la potencialidad de la tecnología.